Hola, bienvenidos a este gameplay de Dragon Ball FighterZ, hace rato en la tarde fui a comprar el juego, ya no aguanté más, tuve que correr por él, compré la edición que trae a Goku, Super Saiyajin, no sé qué madres, y a Vegeta, Super Saiyajin, no sé qué madres, no he visto Dragon Ball Super porque está bien, feo, pero, bueno, esta versión trae a Vegeta, Super Saiyajin azulito, ya los descargué para no aburrirlos con esas cosas, también ya configure mi nombre de usuario, todas esas cosas que te piden los juegos que son muy aburridas, al principio, es la primera vez que entro aquí, bueno, ya había jugado la beta, pero la mayoría de las cosas estaba bloqueado, solo entré a la práctica, ya más o menos sé usar los controles después por acá está la historia, que yo creo que es lo que vamos a jugar hoy, porque, si me pongo a jugar en línea, no voy a durar nada, aquí está Kame House, aquí hay un tipo, no sé quién sea luego por acá está el torneo mundial, esto sería en línea, ni de chiste voy a entrar, pero por acá tenemos combate local, no sé si estén cerca o puedo jugar con dos controles, creo que no, bueno, aquí no importa, oh, aquí está la torre de arcade, serán peleas libres, no sé, no sé, quiero jugar historia, como hay cosas ahí por acá, esta es la ciudad donde vive Bulma, no hay nada, como hay por acá, y por aquí llegué, o no, sí, por aquí llegué, bueno, bueno, ya empezamos con la historia, no sé cómo empieza la historia, teletransporte, tengo que hablar con este sujeto, sí, tengo que hablar con este sujeto, dice R1, ir a misión, prueba el modo historia, prueba el modo práctica, visita la tienda, empezamos con el modo historia, ver explicación, atrás, arco del super saiyan, del super guerrero, como dirían en español, los demás están bloqueados, así que tenemos opción, más que empezar por aquí, nueva partida, se pausó la gracia, ese es el nuevo androide, creo que es el 21, todo el super saiyan, capítulo 1, espera un momento, ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy decidiendo? ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Creo que perdí la memoria. Son-kun, ¿qué hacía? ¿Había la cabeza? ¿No hay calor? ¿Verdad? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí está, esto es la prueba. Vea en el mirada de tu cara. Vea en el mirada de tu cara. Es verdad, estoy seguro. ¿Verdad? Me metí en el cuerpo de Goku. Pero... Vea en el mirada de tu cara. ¿Verdad? 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 No, ya? ¿ histifra de él? No tengo ningún lugar... ¿Dónde estás? 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 ¿16? ¿16? ¿16? Hey, ¿qué es lo que se ha perdido aquí? ¿Eso es que se ha ido de Dragon Ball? ¿Qué pasa hasta el 16? ¿Qué pasa hasta el 16? ¿Qué pasa hasta el 16? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Contesta, por favor ¿16, primo? ¿Eso es mi hijo? ¿Song Goku? ¿Song Goku? ¿Song Goku? ¿Song Goku? Se van a armar los trancazos Claro Ya valiste carnal No me acuerdo que hacen los botones Voy a aceptar No sabes con quién te metiste Primera batalla Estás por comenzar tu primera batalla Pero antes repasemos los iconos y barras Que deberás conocer para comprender Siguiente Barra de vida Es la barra que te da la vida Barra de ki Tiempo restante El tiempo que resta Con la explosión de chispas Ese no sé qué es Indica si puedes usar o no Explosión de chispas Qué potencia temporal Puede averiguar más sobre las ventajas Y las ventajas De nada Sí El evento principal Ready Fight Huir Atacar Atacar Golpe No se va a defender ¿No se va a defender o qué? ¿Cómo era el Kamehameha? Ah No se va a defender Te dije que no te metieras conmigo Ya capítulo 2 Ya no pudiste contra mí Llegale Llegale Siguiente Tengo que Uh, te dio miedo Ahora, qué choro nos traen estos tipos Lo sabía Uh, uh, uh Uh, 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 uh ¿Quieres llevarte un tiro? Uh, 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 uh ¿Qué trabajo? ¿Qué pasa? A ver, Goku, despierta, por favor. Pues ni yo sé, Goku. ¿Eh? ¿Omena a mi cuerpo? ¿Acaso estas ondas están actando extraño? Dómalo ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Por qué ponen una pantalla de carga? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué?